tercera provincia sin toque de queda el presidente luis abinadel emitió un decreto a través de la cual levanta el toque de queda en la provincia de pedernales a partir de las cinco de la tarde de las cinco de la mañana de este miércoles permanece levantado el toque de queda en el distrito nacional y la provincia altagracia en virtud del decreto número 477-21 en el en el resto del territorio nacional se mantiene vigente el toque de queda de demás medidas dispuestas por el discreto del número 419-21 y 43 2-21 en la provincia restante se mantiene el toque de queda para frenar la cadena de contagios de la cob y 19 en la que el gobierno establece el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes la provincia de pedernales alcanzó en primera dosis el 82 por ciento y en segunda dosis está por el 65 por ciento y aquí la provincia duarte sigue en la cola no pasa del 60 por ciento sea que aquí a la gente ya le fue la fiebre de vacunas parece al parecer falta mucha gente pues la provincia duarte de la más afectada al principio de la pandemia por la cobi 19 es donde mucha gente moría mucha gente afectada verdad que si eso era una información de que de que mira que el hospital san vicente paul está lleno y cuántas cosas o sea el hospital del seguro el viejo hospital del seguro federico la bandera también o sea que mucha gente no iba porque al hospital porque creían que se van a morir o sea una situación difícil la que vivimos aquí de marzo abril 2020 y ahora resulta que la gente aquí en la provincia de duarte no quiere vacunarse no y va a ser muy muy difícil te voy a decir porque hay miedo que han ido casa por casa así a el que el que hoy en día no se ha vacunado ni ni se ha puesto ni la primera dosis es muy difícil que se vacuna porque esa gente tienen dentro de ellos una ideología de que ellos no se van a vacunar porque esa vacuna que éste y que los que los y los y que sí y que este otra que yo escuché ahorita desde si una señora que yo escuché que ella no se va a vacunar porque porque los médicos dicen que aunque tú te vas con este del virus entonces ella dice que para que ella se va a vacunar porque aunque si ya no se va con la de vivir y si se vacuna también que ignorancia entonces hay muchas personas ignorantes aquí en san francisco damacori que va a ser muy difícil que se pongan la vacuna porque tienen una ideología en la cabeza eso son lo que que discuten como que está discutiendo de político de pelota con eso cuando usted habla del señor a la gente vaya a vacunarse los que faltan la primera dosis ya yo tengo mis dos dos y ya y cuando me toque me voy a poner la tercera así que pónganse sus vacunas que ya para que no quiten esto que la gente quiere discoteca y amanecer de noche bebiendo y aquí la vida nocturna está activa está muy activa aunque cierran a las 11 pero está muy activa como nunca entonces a la gente que se vacuna para que ya no seamos la provincia la cuarta provincia tiene que ser la provincia de partes y la gente se vacuna la provincia tiene que ser la número claro que evitemos los contagios y demás muertes entiende ya no más muertes por favor hay que vacunar